¡Felicitaciones, estimado usuario! Usted es el visitante de un millón y se ha ganado un premio en efectivo. Para acceder a su premio de 50 mil pesos, solo necesitamos que siga estos simples pasos. Introduzca a su usuario su clave de home banking y sus tokens de seguridad. Jimena 91. Con J mayúscula. Tiene que ser ya, ya. Porque es mi nieto el que entiende estas cosas. Yo en realidad... Es por tiempo limitado. La operación ha sido exitosa. En breve recibirá un mail de confirmación. Me huele raro a mí. No me mires el logo. No, no, no. Y recuerden que no es necesario que se comunique con nadie de su banco. Atentamente, departamento de atención al cliente. Tiene que ir a otro.